Te quiero Te ríes y te vas, yo sé que volverás Baby, no sabes, te extraño, regresa Nena, sabes baby, te quiero, te amo No sé por qué me niegas tu perdón, presiento que me engañas en tu voz Hoy pierdo en tus palabras el calor, yo sé que tú me engañas, apártate de mí Y jugarás, y jugarás, y vivirás buscando un nuevo amor Te alejarás sin cambiar la razón, y volverás buscando algo de mí Y jugarás, y jugarás, hasta que yo me alejaré de ti También no puedo, aquí te aburrirás, y volverás buscando algo de mí Baby, no sabes, te quiero, te amo Nena, sabes baby, te siento, extraña No entiendo cuál ha sido la razón, presiento que me engañas en tu voz Te pido que no juegues con mi amor Te ríes y te vas, yo sé que volverás Baby, no sabes, te quiero, te amo Baby, no sabes, te quiero, te amo Nena, sabes baby, te siento, extraña No entiendo cuál ha sido la razón, presiento que me engañas en tu voz Te pido que no juegues con mi amor